Pies hinchados, hormigueo, frío en las extremidades, estos síntomas son causados probablemente por una mala circulación. Las principales causas de una mala circulación son la mala alimentación y la falta de actividad física. Por lo tanto, cuidas todos los aspectos. Las consecuencias graves de una mala circulación son la artritis, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, mientras que las de menor importancia con un componente más estético son las arañas vasculares, las varices, las escaras, la piel azulada o seca y la hinchazón de las extremidades. Son estos últimos síntomas en las que eligiendo bien el colchón podemos encontrar alivio y mejoría. Serán colchones de firmeza 3 o 4, a tu gusto, con una espumación HR o látex en el núcleo, acolchados con una espumación de alta densidad. Si puedes dormir con una elevación de 15 centímetros de las piernas, mucho mejor. Comprando un somier y un colchón articulables puedes conseguir mucho más fácilmente esta posición. La elección de un colchón puede contribuir a disminuir las molestias y evitar que vayan a más. Para las personas que tienen problemas de circulación, los colchones más aconsejables son aquellos que evitan los puntos de presión. Cuanta más superficie nuestro cuerpo está en contacto con el colchón, mejor.